Abre tu puerta, tengo miedo, dejo el dinero en el cajón Voy a correr hasta donde acuera, dame tu mano en la botella Te veo mentiras en televisión, escribo planes de revolución Esperando que con una canción el mundo cambie Hay que correr a esta ciudad, deja tu pasado atrás ¿Dónde quedó nuestra amistad? Lo mío es tuyo Sigo encerrado, mudo y ciego, oigo balazos a lo lejos Un policía es igual que un puerto, quien nos va a cuidar de ellos No hay que correr a esta ciudad, deja tu pasado atrás ¿Dónde quedó nuestra amistad? Lo mío es tuyo Y si te quieres regresar, yo me iré contigo hasta el final Y pelearemos hasta matar tu miedo, el mío Te enseñaste mal, y hoy te vengo a decir que ya no puedo más Si me olvidaste, aquí estoy, y no me voy Hay que correr a esta ciudad, deja tu pasado atrás ¿Dónde quedó nuestra amistad? Lo mío es tuyo Y si te quieres regresar, yo me iré contigo hasta el final Y pelearemos hasta matar tu miedo, el mío, y el mío